Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla, codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer. Aquí estamos los de ayer, los de hoy y también los de mañana porque así somos más fuertes en las canas. A cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente. Cuando al fuego está el futuro de la gente que reclama de este mundo lo mejor. Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido. Mil amores que perdimos o que han desaparecido. Las heridas van cerrando pero el alma nunca olvida. Si es por años o por siempre lo que es duro es la partida. Cada humano hace un trabajo con lo de hoy y lo que fue. Y olvidar no se decreta ni por fuerza ni por ley. Aquí estamos los de ayer, los de hoy y también los de mañana porque así somos más fuertes en las canas. A cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente. Cuando al fuego está el futuro de la gente que reclama de este mundo lo mejor. Me encanta. Porque hay gente que reclama de este mundo lo mejor. Tenemos que cantar y cargarse de esta tierra. ¡Vamos aいる. Vamos, chicos. ¡Vamos a la vida que nos parece ir a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida que nos parece ir a la vida! ¡Vamos a la vida que nos parece ir a la vida! ¡Aquí, vamos a la vida! Las cosas que empuñamos cada día Yo no sé si se secaron o se esperan todavía Siempre flores en la unidad de un camino por andar Que acompañe en nuestros sueños En la cordillera al mar Aquí estamos Camaradas del partido Camaradas de la UJC Compañeros del Frente Amplio Realmente emociones poco Poder estar aquí con ustedes Compartiendo, festejando Estos 90 años de este heroico Glorioso Partido Comunista de Uruguay Que hoy una vez más Se moviliza Se posiciona En el accionar político Para aportar Nuestro grano de arena En esta situación Tan compleja Tan difícil Que vivimos a nivel internacional Sin dudas Pero también en nuestro país Porque mucho se habla de los jóvenes Mucho se habla De números fríos Cuando se menciona que somos Poco más de 765 mil Pero hay que entrar a analizar Esa cifra Representa el 22% De nuestra población Total Y a pesar De los esfuerzos realizados Por nuestro anterior gobierno Y por este Todavía seguimos Muchos jóvenes Viviendo por debajo De la línea de pobreza El 22% De esos jóvenes Vive debajo De la línea de pobreza Y por lo tanto Es un compromiso De nuestro gobierno Del Frente Amplio Del Partido Y nuestra juventud Trabajar Para combatir eso Como también Como también la indigencia Donde casi el 2% De los jóvenes En este país Sigue viviendo La indigencia Donde el 17,9% No estudia Ni trabaja E insistimos En no quedarnos Con los números Hay que analizar Esa problemática Hay que problematizar Y en función de eso Tener clara La acción De la estrategia De dominación Que justamente Uno de los temas Que plantea De manera central Es cortar Las perspectivas Cortar La esperanza Cortar El futuro Para que no podamos Soñar Esa sociedad Con la cual Estamos dispuestos A dejar todo Para llegar a eso No es casual Compañeros Y compañeras Que en el año 2007 El 20% De las muertes De los jóvenes En nuestro país Hayan sido Por suicidio Y para todos Aquellos jóvenes Que todavía No tengan claro Por dónde avanzar Porque insistimos Es tanto Es trabajo Es trabajo ideológico Que se realiza Que a veces Los jóvenes Podemos llegar A caer En ese tipo De situaciones Y es por eso Que le hablamos A toda la juventud Uruguaya Aquellos Que hoy no estudian Ni trabajan Aquellos que estudian Aquellos que trabajan También Para forjar Ese proceso De cambios Y de transformaciones Profundas Que necesita Nuestro país Esto lo decimos Porque nos parece Que estamos discutiendo Temas centrales Hoy Uno de ellos Impulsados En el anterior Período De gobierno Por los compañeros Que estuvieron Al frente Del INFU Como fue La ley Empleo Juvenil Y vaya Si tendremos Que discutir Con las organizaciones Sociales Ni que hablar Con el departamento De jóvenes De Pichente Con la FEU Con cada una De las organizaciones Que representan A los jóvenes Para poder llegar A una ley Empleo Juvenil Que corte O por lo menos Mejore las condiciones Y que no tengamos Más jóvenes Explotados En nuestro país Ese es un objetivo Central Por el cual Estaremos trabajando Y por supuesto Que también El desafío enorme De reinsertar A miles Y a miles De jóvenes En el sistema Educativo Y no lo queremos Hacer Por cuestiones Discursivas Por cuestiones Oportunistas O demagógicas Pero si lo tenemos Que decir Fuerte y alto Nos compartimos El mensaje Presupuestal En torno A materia educativa Y vamos a pelear Para que se refleje En el presupuesto Lo votado Por el Congreso Maestro Julio Castro Que expresa La discusión La elaboración De miles Involucrados Directamente E indirectamente En la educación Pero también Decimos Que nuestra pelea No es solamente En materia presupuestal Hablando Claramente Solamente De recursos También Nos preocupan Algunos artículos Expresados En las normas Presupuestales Que lesionan La autonomía De los entes De la enseñanza También También sobre eso Nuestros compañeros Trabajarán En el caso De los parlamentarios En el parlamento Pero también En el caso De aquellos Que estamos Vinculados A organizaciones Sociales Para generar Movilización Para generar Conciencia Y a raíz De ese trabajo Poder eliminar Ese tipo De artículos Compañeros Compañeros Compañeras Este año Es año También De los 55 años De la nóica De la gloriosa Unión de la juventud Comunista Con la cual Hoy tuvimos Una entrada Maravillosa Saludando A este partido Y es año También En donde Nos hemos propuesto Combatir Aquellos elementos Que plantean Esa estrategia De dominación Y lo queremos Decir claro Esta juventud Comunista No se organiza Para administrar Mejor el capitalismo Esta juventud Comunista Se organiza Para forjar La rebeldía Juvenil Esta juventud Comunista Se organiza Para crear Esperanza Esta juventud Comunista Se organiza Para forjar La revolución Desde la central Y más profunda De nuestro pueblo Porque es ahí La transformación Real Y no En el marco De este sistema Camaradas Y compañeros Los derechos humanos Ha sido un tema Central Ni que hablar Que muy sentido Por centenares De jóvenes A lo largo Y ancho Del país Primero Reconectando Las firmas Para que se hiciera Posible El plebiscito De octubre Para no la De puridad Pero también Es ahora Cuando centenares De jóvenes Siguen Movilizándose Para que esa ley Se anule De una vez Y para siempre En nuestro país Y podamos Definitivamente Juzgar Aquellos Que cometieron Crímenes Que asesinaron Que violaron Y que por lo tanto No tiene la autoridad Moral Para pararse De frente a nosotros Y decirnos Que está bien O que está mal Pero también No nos olvidamos De aquellos elementos De hoy Y lo decía Bruno Cuando él leía La proclama En la plaza Estuvimos El viernes Pasado Acompañando De manera Real Convencidos En la marcha De la diversidad Porque qué importante Que en este país Se termine La discriminación De todo tipo Qué importante Que nuestro país Se corte Por la homofobia Y por lo tanto Podamos ser Más libres Más plenos Y más humanos Queremos También señalar hoy Que el próximo 8 de octubre Día en el cual Recordamos Al guerrillero Loico Día en el cual Recordamos Al comandante Ernesto Che Guevara La juventud Comunista Volverá a salir Con el liberarse A la calle Para poder tener Una herramienta Más organización Ese diario Ese diario Que supo Dar la clandestinidad Ese diario Que supo Resistir Ese diario Que nos educó Ese diario Que recoge El nombre De liberarse Pero también La consiglia De liberación De nuestra sociedad Camaradas Camaradas Decíamos Que muchas veces Hemos escuchado Por los medios De comunicación Y a veces Hasta sin querer Muchos compañeros Caen Y se apropian De esa idea De que la juventud Está perdida Hoy volvemos A levantar Nuestra voz En defensa De la juventud Uruguaya Y en defensa De la juventud Mundial Que hoy También En situaciones Diversas Se moviliza Es parte De los procesos De transformaciones Y queremos Leer Una breve Reseña Una caracterización Del siempre Comandante Jefe De la revolución Cubana Fidel Castro Creer en los jóvenes Es ver en ellos Además de entusiasmo De capacidad De energía De responsabilidad Además de juventud Pureza Heroísmo Carácter Y voluntad Amor a la patria Fe en la patria Amor por la revolución Fe en la revolución Confianza En sí mismos Convicción Profunda De que la juventud Puede De que la juventud Es capaz Convicción De que sobre los hombros De la juventud Se pueden depositar Grandes tareas Y nos parece Que esto sintetiza Un proceso Por el cual Debemos transitar También en nuestro país Un proceso Que nuclee A miles Y a miles Y a miles De jóvenes Para poder Desarrollar Un proceso De transformaciones Profundas Con la juventud Movilizada Organizada Siendo parte Decidiendo En torno a las temáticas Estamos Estamos convocados A la lucha Estamos convocados A dejar En cada acto Lo mejor de nosotros Para construir Esa sociedad Intinta Para construir La sociedad Del pari de las mozas Para construir Una sociedad Sin explotados Ni explotadores Para construir Una sociedad Más justa Y más digna Es así Compañeros Camaradas De nuestro partido Que traemos Viva Viva el 90 Aniversario De nuestro partido Viva Los J.C. Viva El Frente Amplio Viva Los pueblos En lucha Viva La noche Es juventud Y su lucha Es perversadora En la sociedad Salud Y a la siempre